Un informe poco conocido, desclasificado discretamente por el gobierno de Estados Unidos y llamado Archivo 17, menciona a más de 30 ciudadanos saudíes con conexiones con los ataques del 11 de septiembre de 2001. Aunque el informe fue desclasificado por el gobierno de Estados Unidos el 8 de julio de 2015, se dio a conocer a los medios y llamó la atención del público en abril de este año, después de que el activista Brian McGlinchey lo descubriera, y publicara sus datos en línea, llamándolo Archivo 17. El documento nombra a las personas que estaban en contacto con los secuestradores de los aviones en Estados Unidos, antes de los ataques. Algunos de ellos eran diplomáticos saudíes, lo que plantea dudas sobre si los funcionarios sauditas estaban enterados de sus planes. El informe final de la comisión sobre el 11-S, declaró que no se encontró evidencia de que el gobierno de Arabia Saudita como institución, o altos funcionarios saudíes de manera individual, financiaran a Al-Qaeda. Sin embargo, señala que esta conclusión no excluye la posibilidad de que organizaciones benéficas con patrocinio significativo del gobierno saudí, desviaran fondos para Al-Qaeda. El informe secreto de 28 páginas, fue clasificado por el expresidente de Estados Unidos George Bush para proteger las fuentes y los métodos de inteligencia, pero posiblemente también para no afectar las relaciones con su aliado, Arabia Saudita. Las autoridades de Arabia Saudita, por su parte, niegan la complicidad de su país en los atentados del 11-S, aunque el contenido del archivo 17, podría acabar con sus mentiras.